Y bueno, de momento seguí aquí. ¡No tenemos prisa! ¡No tenemos prisa! ¡No tenemos prisa! ¡No vengan los compañeros! Yo he estado 48 horas seguidas trabajando. Aquí tengo huevos para echar cuatro días. ¡Voy! Estamos esperando a los compañeros y los pueblos de alrededor que vengan, que estamos aquí esperando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es la oportunidad! Ni huevos, ni hoy, ni mañana. Yo tengo perros en la cartera, voy a ir al supermercado. Tres semanas soy capaz de estar aquí. ¡Voy! 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 El campo no se rinde, el campo no se rinde, el campo no se rinde, el campo no se rinde. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Muy bien. Esto es lo que hay. El campo no se rinde, 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 el campo no se rinde. ¡Un campo no se rinde! ¡Un campo no se rinde!